¡Ja! Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita, ah, ah ¡Ja! Ya no me lo saco, Cripa Dame tu cosita, ah, ha Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, hay Dame tu cosita, ah, hay Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ay, bomba ¿Vendrón? 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 Dame tu cosita, ay, bomba Dame tu cosita, ah, bueno, va, 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 ¡Suscríbete al canal!